Hola expertos Lanix, bienvenidos a una nueva sesión de Lanix Tech News. Hoy tenemos noticias supremamente impactantes. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y te doy la primera noticia. Y es que Google participa en el Games Developer Conference. Y eso significa básicamente que está cambiando total y completamente el escenario de consolas de juegos. Típicamente estábamos acostumbrados a Nintendo, hace miles de años, Sony y Microsoft. Bueno, ahora Google entra al escenario de las consolas de juegos, pero lo hace de una manera total y completamente diferente. Definiendo de manera definitiva cuál va a ser el futuro de los juegos. La semana pasada ya estábamos anunciando Hatch como un servicio de streaming de juegos. Y ahora también Google entra al escenario de streaming de juegos. Y es que ya había hecho un piloto denominado Google Yeti, en donde les dejaba jugar a través de streaming un título de Ubisoft. Un juego triple A que se puede jugar por streaming. Único y exclusivamente por streaming a través de tu navegador. Bueno, ahora se anuncia que van a tener el servicio de streaming para juegos a través de la consola, a través de Chromecast y a través de cualquier sistema que tenga acceso a el navegador Chrome. ¿Qué te parece esa noticia? Ok, pues. Y es que eso se complementa. Tal cual lo dijiste, ¿no? Define el futuro de los juegos. Tal cual. Y es que además ya también habían documentado una patente y esta semana se hizo pública una patente o un documento de una solicitud de patente que hicieron desde el 2014, en donde también estaban documentando un control y cómo funcionaría ese control. El control que justamente anunciaron en el Game Developers Conference. Ok. Bueno, yo te tengo una... ¿Recuerdas la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram la semana pasada? Ok. Que si la recuerdo, creo que todo el mundo la recuerda. Bueno, hay varios datos, ¿no? Uno de los datos importantes es que Chris Cox y Chris Daniels al siguiente día, pues, renuncian, ¿no? Así como... ¿Renunciaron su renuncia? Sí, 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 renunciaron. Ellos no querían trabajar más, ya estaban cansados. Mark Zuckerberg salió diciendo que Chris Cox le había dicho hace rato que ya no quería seguir y entonces que después de la caída él decidió, ¿viste? Así. Bueno. Como que ya me voy. ¿Quién sabe, no? Yo creo que dentro del futuro... Estamos viendo cómo se escribe la historia porque en el futuro, espero que no muy lejano, vamos a saber qué fue lo que realmente pasó. Hay muchos aspectos, hay muchas teorías, ¿no? Por ejemplo... Y una de ellas es que supuestamente cambiaron un código en el servidor porque iban a cambiar un tema de seguridad y se cayó todo. Y es que desde hace mucho tiempo ya habían anunciado de que querían centralizar y que querían que todos los servicios de Whatsapp, de Instagram, o sea, todos los servicios de Facebook migraran hacia una única plataforma viviendo en servidores de Facebook. Eso ya lo habían anunciado. ¿Podría haber sido eso? No lo sabemos. Pues de hecho cambió el organigrama, ¿no? Cambió el organigrama también. Chris Cox era el jefe de productos, o sea, de todos los productos, y Chris Daniels era como el vice de Whatsapp. Ahora, cada plataforma tiene su director, o sea, su ministro. Ándale, haz de cuenta. Y también muy interesante una nota que publica en su perfil de Facebook. De Facebook, Chris Cox. Así es. Y esa nota... A ti se te quedó la frase. Sí, 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 o sea... La frase. Y es que Chris Cox era la persona que le daba la bienvenida a todos los nuevos empleados de Facebook. Y, pues bueno, dice que ese día hizo su última bienvenida a un grupo de un centenar de nuevos empleados. Y ahí, escribe después más abajo, nosotros estamos como moldeando. Yo estoy haciendo como que mi interpretación. Y él dice, estamos nosotros siendo, pues bueno, las personas, las plataformas que moldeamos la sociedad para bien o para mal. Aseguremos que hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, para que lo llevemos hacia lo bueno, hacia lo positivo. Que sea grandioso, ¿no? Sí. Como turetes, es la palabra que... Así es. Vamos a ver. Y como dato final de esa caída, imagínate que, pues, Telegram es bien conocido. Sí, definitivamente. Esa tarde tuvo 3 millones de descargas. 3 millones de nuevos usuarios, ¿no? 3 millones de nuevos usuarios en Telegram. Y también, otra plataforma que subió harto es Caizala, que es de Microsoft. De hecho, Caizala llegó en enero del 2019 a Colombia. También sería bueno que la probáramos, ¿no? No falta que otra vez vuelva y se caiga y que... Bueno, hay que tener un par de... Pero, ¿sabes qué me preocupa? Que mi mamá me va a empezar a mandar stickers por Telegram. Lo bueno es que se borran rápido. Que eso es lo chido de Telegram. Bueno, ahí le dejamos a Telegram. Los que no han visto Telegram, descarguen la que es bien atractiva. Otra nota. Fotos, fotos. Sí, mira, ya ves esta tendencia de las aplicaciones a salirse a la parte del contenido mucho más multimedia. Sí. Pues bueno, ya también Twitter acaba de anunciar que va a facilitar la forma en que accedemos a la cámara. Simplemente con darle hacia la izquierda. Ojalá lo descansen a ver. Hacia la izquierda. Es solamente hacerle a la izquierda y ya queda la foto. Y ya te da acceso directo a la cámara. Y es que eso es muy semejante a cómo funciona en Instagram. Y tiene que ver con que, pues bueno, el mundo, nuestro mundo está girando alrededor de la multimedia. Y Twitter, pues tiene muchísimo tiempo que está centrada alrededor del texto. Y está migrándose hacia ahora ser un poquito más hacia la multimedia. Amigable. Sí, porque ya se ha estado quedando un poquito. Realmente era como que complejo. Inversar a la cámara. Sí. Tratar de tomar la foto, después enviarla. En cambio ya con esta opción ya tú solamente tomas la foto y queda ahí una vez metida dentro de un tuit. Sí, antes que era. Redactar y luego la cámara, luego escoger si foto, video. Dale permitir. Y ahora es rápidamente. Dale permitir, ¿cierto? Ahora es swipe y ya. Y listo. Y ahí también puedes hacer directos. O sea, es Twitter en directo una vez también con la cámara o puedes cambiar la cámara. Selfie o pues la trasera, la normal. Bueno, bueno, esta me da un poco de nostalgia. Muy probablemente los centenials. Los centenials no conozcan esta aplicación. La generación, ¿qué? Tampoco. No, o sea, muy probablemente Carlos por ahí la ha escuchado pero no la conoce. Se llama MySpace. ¿My qué? MySpace. Sí, mucho gusto. MySpace era nuestro chat cuando éramos niños. Yo alcancía MySpace. ¿Chat? Sí, era chat y era, o sea, venía con todo, ¿no? Venía con el chat, venía con correo, tú podías guardar archivos, bueno, todo. O sea, todo junto, Facebook. Todo junto, todo junto en MySpace. Bueno, sí, eso. Y como tal, MySpace, como se llama, Mi Espacio, los que tuvimos cuenta o los que tenían cuenta, MySpace salió antier, el viernes, perdón, diciendo. O sea, todavía sirvía, todavía opera. Sí, y tiene directora de producto y tiene, o sea, todo, funciona perfecto. Bueno, funcionaba perfecto porque sale la directora. Sí, porque nadie la está buscando, entonces los tres usuarios activos. Imagínate que sale la directora de producto diciendo, ay, lo que pasa es que se nos perdieron 12 años de archivos. Y qué pena. La respuesta. Pues, ups, qué pena si tenían todavía su perfil de MySpace activo y tenían algo guardado y hace 12 años que no la tocaban, a lo mejor su perfil ya no existe. Se perdieron todas las fotos, archivos de música, bueno, todo. Lo más importante que resaltó la señora es que 50 millones de canciones que estaban guardadas en el archivo de MySpace se perdieron. Y, pues, que ellos no se van a poner a recuperarlo porque gastarían demasiado dinero y que el final de la nota dice, sentimos los inconvenientes. Bueno. Bueno, y te tengo una última. La última y nos vamos. Sí, es la última nota. Porque es una nota, es una actualización de una noticia que habíamos hecho en algún Tech News anterior y es que Qualcomm ganó en Estados Unidos, ya fijó sentencia, su pelea contra Apple. O sea, la corte dictaminó. Un juez en San Diego. Que Qualcomm tiene la razón. Que tiene la razón y que tiene que pagar. O sea, que Apple ahora tiene que pagar. 31.6 millones de dólares. Pues, más mucho. Pero tiene que pagarlos. El suelto. Y la noticia es que perdió su juicio en Estados Unidos. Anteriormente ya lo había perdido en Europa. La noticia ahora es que también lo pierde en Estados Unidos. Por consiguiente, yo creo que ya. Pues, le toca pagar. Ya tiene que pagar y adicionalmente empezar a revisar su plataforma para no seguirlo. O si no quiere seguir pagando, pues, que hice las patentes, ¿no? Porque, pues, ahí vamos a tenerlo. Eso es todo el Tech News que tenemos por hoy. Pero seguramente vamos a tener noticias actualizadas este viernes. Síganos en Expertos Lanix. También recuerden siempre poner las notificaciones, activar la campanita, suscribirse. Tanto a este canal de YouTube como a los canales de Facebook, al Periscope, al Instagram y Twitter. Nos vemos en el próximo Lanix Tech News. El viernes. Viernes de Expertos. Chau, chau.